No sabes cuánto tiempo busqué tu reflejo El faro de tu alma en mi mar del desconcierto Sin más, sin velas, sin rumbo ni estrella A merced del temporal y la tormenta Y cada noche que pasé en tinieblas Me hubiera dado mi vida por saber quién eras No sabes que eres el motor de mi coraje Entraste en mi corazón al abordaje Calando la madera de mi cubierta Con agua de rosas Y cada noche que pasé en tinieblas Me hubiera dado mi vida por saber quién eras Mi viento del sur Eres sinfonía de notas en un pentagrama de luz Una ola del mar, lucero de sal Eres la mañana en un cuento helada La princesa encantada Y ahora que lo pienso No es mi cobertadero Como que recuerdo hace tiempo Con agua de mi cubierta